Y uno de los lugares que no podés dejar de visitar es el establecimiento... ¡Ja! Casi no llego. Perdón, perdón, perdón. Esto creo que me pertenece a mí. Como dice acá en el cartel, la Pataya Kids los invita a recorrer la Pataya. Mencionamos la Pataya y por lo general se nos vienen un montón de productos para degustar enseguida a la mente. Pero más allá de eso, tenemos un establecimiento en el cual nos estaba esperando Leonardo Salaverri, y encargado del lugar, con estos capuchinos y estos clásicos panqueques para partirnos la boca. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, muchas gracias primero que nada por la visita tuya y de tu equipo. Bueno, acá estamos un año más, una temporada más de verano compartiendo con la gente y con todos los visitantes. La clásica visita ya desde hace muchísimos años a nuestro establecimiento, donde tenemos un montón de, no solamente de los clásicos productos, como vos decías bien hace un ratito, sino también de nuestro producto más emblemático del establecimiento, que es nuestro panqueque, que es un poco el protagonista de estas tardes de verano, ¿verdad? Es un paseo ideal para la familia, para grupos, para venir a pasar la tarde. Fundamentalmente somos una opción ideal para los días en que está fresquito para ir a la playa o algo. Es los días realmente donde estamos con más trabajo. Bueno, y con gusto los recibimos, por supuesto, con la variedad de actividades que tenemos siempre. Estamos abiertos todos los días, desde los primeros días de diciembre hasta el primero de marzo, de 15 a 20 horas. Y con gusto los esperamos para compartir actividades. Hacemos amamantamiento, hacemos primero ordeñes a las 16.30, ordeñes didácticos interactivos para los chicos. Pueden participar todos. Hay chicos que de repente no están muy familiarizados con una vaca, con un animal. Y es una experiencia realmente fuerte y muy divertida que puedan tener esa interacción con los animales. Esa misma leche a las 17.45, o sea 6 menos cuarto de la tarde, la ponemos en mamaderas y hacemos amamantamientos también a terneritos que son recién nacidos, que son nacidos acá en el establecimiento hace pocas semanas. Y también a unos cabritos chiquitos que tenemos. Y bueno, aprovechamos y hacemos esos amamantamientos con los chicos. Además tenemos unos paseitos en tren por la calle principal del establecimiento, que es un lindo paseito también para compartir en familia. Bueno, y nuestras clásicas cabalgatas también, paseos a caballo y ponis para los más chicos también, que es una actividad que es bastante ya clásica y tradicional acá en el establecimiento. No es un detalle menor el que no se cobre entrada, o sea, la entrada al predio es gratuita y libre. Y cada uno puede entrar y recorrerlo a Piacere. Y no es obligatorio tampoco consumir, uno puede venir tranquilamente a pasar la tarde, a caminar, a compartir con su familia, sin que el consumir o el pagar una entrada sea una condición para venir. Algo importantísimo también que estuve recorriendo, claro, quedé como fascinada. Venir a un lugar, poder degustar de productos exquisitos, tener la posibilidad de hacer esta clase de actividades totalmente gratis y tener una tienda dentro del establecimiento con prendas y accesorios buenísimos para nosotras, un montón de cosas para poder llevarte un presente o comprarte para vos misma con precios increíbles. Es algo que, si no me lo mencionabas, lo iba a olvidar. No, está bueno. En realidad son dos tiendas. Una en la que vendemos, digamos, nuestros productos de la marca, nuestros productos de leche, y otra tienda, digamos, que está más enfocada, como tú bien decís, a lo que es prendas, productos de artesanía y decoración, que también, bueno, complementan un poco toda la propuesta del establecimiento. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Luna, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro, bienvenida. Contanos, ¿qué andas haciendo por acá? Nada. Vine a ver las cabras, las vacas. Buenísimo. Buenísimo. ¿Nos podés contar cuántas cabras hay, cuántas vacas? Bueno, acá hay unas cuantas. En realidad no siempre las contamos porque van naciendo. A veces hay más, a veces hay algunas menos. Hay unas cuantas vacas y algunos terneros chiquitos que ahora le vamos a dar la mamadera a uno, que está por acá cerquita. Luna, ¿vos te animás a darle? Obvio. Yo te voy contando, Luna, mientras vos le vas dando. Esa leche que le estás dando ahora es la leche que ordeñamos hace un ratito en el tambo. ¿Te acordás? Estos terneritos chiquitos son nacidos acá, ¿sabías? Tienen poquito tiempo. ¿Cuántos tienen estos terneros, Antonio? Un mes más o menos, ¿viste? Son chiquitos. Son grandes porque son terneritos, pero son chiquitos de edad porque son recién nacidos. Bueno, y ahora enseguida de darles la mamadera a los terneros y a los cabritos que andan por acá en la vuelta también, vamos a hacer un paseíto en tren, que es un paseíto por la calle principal del establecimiento, que va hasta el anfiteatro y volvemos. Nos vamos todos juntos en el tren en un ratito. Luna, choque a los cinco. Arriba. 30 años en el campo acá, Julio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estoy. Hace muchos años, si es cierto, estoy acompañando la batalla desde que se inició. Desde que se inició. Ya había arrancado acá en el campo, limpiando, ¿puede ser? Limpiando el campo cuando se compró Francisco Yovino, el señor Garlado ahí, que compró él esto, que fue el que hizo todo. Ya entré trabajando de empleado. Y después tuve negocios con él y quedé ahí hace 30 años que estoy. La edad de la batalla tengo yo acá. La edad de la batalla tenés vos acá adentro y tenés uno de los atractivos que vienen buscando tanto los turistas como la gente que viene a visitar el establecimiento. Las clásicas cabalgatas de la batalla. El caballo en todo lo que sea deporte, en todas las cosas, el caballo tiene su atractivo muy grande. Y bueno, hemos llegado a tener una caballada muy mansa, con mucho adiestramiento para esto, que no hay ningún problema. Estamos seguros de lo que tenemos y bueno, la gente nos acompaña mucho. Hay un paseo largo y un paseo corto. El largo es un paseo que vale 600 pesos y son una hora, una hora y algo. Y el corto es un paseo que dura entre 25 minutos y media hora. Es más corto. El paseo más corto vale 350 pesos. Tenemos los ponis que pasean en paseos cortos. Los lleva al agarrado para que sea más seguro, porque los ponis son ponis y los chicos que suben los ponis son muy chiquitos. Y bueno, entonces trata de llevarlo agarrado para que salga todo bien. Yo mi trabajo depende muchísimo del día. Si hay sol fuerte, mucho calor, la gente se va a la playa. Si el día frescón o medio revuelto, cuando trabajamos bien, los días nublados, se trabaja muy bien. Estamos en las expectativas de febrero a ver cómo nos va a tratar. Sí, aquí vamos a estar hasta marzo, hasta el primero de marzo. Y no vamos a decir nada, pero más adelante podemos llegar a tener alguna otra sorpresita para después, marzo, abril, con lo que son las cabalgatas de Julio. Estamos intentando eso, estamos intentando eso. Después más adelante lo contamos. Gracias, Julio. A ustedes muchas gracias y agradecido de que hubieran venido.